La vida verdaderamente también es como un tren, y yo sé que esta historia te va a gustar mucho. Es el tren de la vida. Fíjate que sí es cierto, cuando entramos a nuestra vida, cuando llegamos al tren de la vida, nos reciben nuestros padres, y van en el mismo vagón que nosotros, y nos emocionamos mucho. Y creemos que ellos van a ser eternos, que van a estarnos acompañando durante todo el camino, durante todo el viaje. Pero la verdad es muy diferente, y muchos ya lo vivieron. Un día se bajan, para nunca más volver a subirse. Y sufrimos mucho, pero nos quedan nuestros recuerdos, los valores. Al tren de la vida suben nuestros hermanos, amigos, la persona que decide compartir contigo el viaje, y se sienta a tu lado, tu esposa, tu esposo, tus mejores amigos. Qué ironías de la vida, porque a veces la gente que amamos se encuentra en otros vagones. Y podemos ir a visitarlos, a veces vamos, pero a veces los olvidamos. Olvidamos que están en otro vagón, y rara vez vamos. Y el día que vamos, el asiento de al lado se encuentra ocupado por otra persona. Y nada más suspiramos y decimos, se me hace que no he sido un buen amigo para ti. ¿Sabes cuál es la gran interrogante? Que no sabemos qué día nos vamos a bajar. ¿Cuándo vamos a llegar a la estación final? Esa es una gran interrogante. Y peor tantito, que no sabemos, ni queremos saber cuándo nuestros seres queridos se van a bajar. Y creemos que son eternos. Y para que sigan con nosotros, tenemos que cuidar detalles, decir te quiero, ser expresivos, decir que eres parte importante de mi vida. Si no, se harta. Pero yo estoy seguro que un día vamos a llegar a la estación final. Se va a detener nuestro tren de la vida. Nos vamos a bajar y van a estar esos seres que se adelantaron con los brazos abiertos. Y nos van a decir, ¿cómo te fue? Disfrutaste el camino y me van a abrazar y mi mamita me va a llenar de besos. Yo estoy seguro. Pero también sé que en esa estación final va a estar nuestro creador. Yo no sé, ni quiero imaginarme cómo es el juicio final. Pero lo que sí estoy seguro, muchachas, muchachos, es que me va a pedir cuentas de qué tan feliz fuimos. De qué tan feliz fui. Eso sí me va a pedir cuentas. Cuánto amé, cuánto quise. Cuánto trascendí en los demás. Qué tan feliz hice a la gente que va en el vagón mío y en otros vagones. Dejaste huella. Eso, así es como se me va a juzgar en el amor. ¿Saben qué les deseo de corazón a todos ustedes? Que tengan un feliz viaje. Que Dios bendiga sus pasos. Que Dios bendiga sus decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.